¿Qué tal otra vez? ¿Dónde me quedé ayer? Que me interrumpieron, era aquí ya Pero a ver, espérate Ah, qué pendejo tenía el sonido al revés Este... Ah, caray, 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 carajo Eh... El signo ese raro y el signo otro raro Que sería aquí, es igual a 10 10, 10, 10 Si dice 10 Si, si dice 10 Mmm, 10 en números humanos Nada Carajo M es igual a 3 Ah, cabrón Entonces el truque es... No sé, güey Hmm Ahora, ¿dónde está ese símbolo de Sagitario? Sagitario 10 en números romanos No hay otro 10 por aquí Oh, si lo único que dice es este, güey Cabrón Ni siquiera lo puedo agarrar Joder, su puta madre Este... Nada está ese 2 Un 3 Ah, otro 2, ¿eh? No había visto este 2 Tampoco ¿Hacía algo por alto en la carta? Sagitario 10 en números romanos Tch ¿Hacía algo por alto en la carta? ¿Hacía algo por alto en la carta? 10 en números romanos Tch ¿O si estaré pasando alguno por alto? No creo, ¿eh? Ah, yo tampoco creo Un 9 No, pues ya sé que no, güey Pero A ver A no ser que sea el otro ¿No? ¿Dónde está? ¿3? No sé No se me ocurre otra cosa Puta, no puedo ni agarrar el 3, güey Ah 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 Tal vez deba echar otro vistazo a esa carta Pues sí, ya sé, güey, pero O sea, digo No es como que Ah 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 Pues A no ser que sea la suma A ver, a ver, a ver Son 2 Y 10 son 12 Mmm Hay que ir en 12 10 y 2 X y doble No, mira tú Si era la suma Vaya sorpresas ¿Eh? Ah Hmm esto por un cristo bueno mames no suena a lo mejor bueno, bueno, bueno cuidado con ese primer escalón lo que yo no se es como eres para deshacerte de este, sabes? pero bueno osea no es necesario, ay cabrón bueno como lo hace? no lo se supongo que es un misterio ok, para abajo jopiti ya esta abre, abre, abre carajo ya esta de un salto? no mames ah si, de un salto como llevo este pedazo hasta el cubierto de piedra pues no lo se fuga uff vale uno para arriba, otro mas, otro mas otro mas eso eso y eso hop hop volviste volviste que pedo con ese wey que? limpiaron el lugar si había una pista allí arriba no pude hallarla seguro? buscaste en el lugar correcto si, tal vez pase algo por alto de la carta pudo haber otra torre que colapsó hace siglos ah si oye sabes si hay planos del lugar? planos técnicos? no tal vez hay muchos archivos viejos si, bien, bien tuve a revisarlos a ver que puedes descubrir mientras yo hablaré con Sam es experto en Navy tal vez él pueda entender todo esto si, revisare los archivos si voltear si ah bien luego de hablar con él voy a buscarme ok gringo si te atrapó peleando una vez más una semana en el pozo que gran expansión, verdad? casi como la niña puedo decir eh suerte de principiante verdad? hijo de puta lo siento chicos tengo que irme claro te vas cuando estas ganando para ti cielos, que paliza te dieron ¿estas bien? si, somos gajes del oficio espera, espera no me dejaras en suspenso o si? tenias razón no, teniamos razón debemos hallar a Raif ah, Raif no, no empiece, si ah, por favor tu lo dijiste nosotros lo hicimos tu y yo ahora ese ricachón idiota aparece en escena cuanto hace que intentamos entrar? teniamos pistas no, mentira ni una te guste o no sin Raif sin Vargas no estaríamos aquí hablando de Vargas hay un problema que tipo de problema? te dejo entrar a la vieja prisión? si, si no, no después de leer la carta y que tanto sabe? como para querer una parte mierda Raif, si alguien más entera de esto yo hablaré con Vargas no te preocupes ahora concentrémonos en cosas las más importantes está bien busquemos un lugar más privado quien es este wey? no lo sabe bien, estamos solos bien, ¿y? ¿qué tenemos? mierda ¿Puedo? Ten cuidado, ¿sí? Madera con oro y plata incrustados, artesanal. Está hueco. ¿Por qué uno de los hombres de Idris se molestaría en ocultar un crucifijo barato? No es un crucifijo. Técnicamente un crucifijo es una representación de Jesús. No es Jesús. Sí, tienes razón, sin corona de espinas está atado a la cruz, pero si no es Jesús, ¿quién...? De la inscripción. Digna factis requipius. Recibimos... Recibimos lo que nuestros actos merecen. Mírate. La ventaja de crecer en un orfanato católico. Es Andinas. Sí, el ladrón que me entiende. ¿Cuál es la conexión? Chicos, hagamos de cuenta que no iba a misa a los domingos. Bien. En la crucifixión, Jesús estaba entre dos ladrones. ¿Sí? Uno de ellos se burlaba de Jesús. El otro, este, era penitente. Él aceptaba humildemente su castigo. Y Jesús se lo llevó al paraíso. El ladrón penitente. Sí. ¿Qué? ¿Lo resolviste? Hay una catedral de Sandinas en Escocia. ¿Cómo sabes eso? No sé. No puede ser coincidencia. Saben, tenía mis dudas sobre ustedes, pero... Busquemos a Vargas. Salgamos de este lugar. Adivinaré, ¿es el sujeto con el que peleaste? Ah, no sabía que tenía tantos amigos. Le dije que no habíamos terminado. Mira, ya nos ganaste. ¿Sí? Me tarde para hablar. ¿Quién nos sale? ¿Y sabes qué? Tú no te metas. No, no, no. O lo bestia. O lo bestia. O lo bestia. Vale, un parco. Ya están. Uf. 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 Ahora sí. Pah, al lado de este. Uf, uf. 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 ¿Qué es esto? ¿Eh? Dame. ¿Tienes cosas de contrabando? ¡Cállate! ¿Quién te crees que eres? ¡Llévalos a su celda! Me traen los gringos a mi oficina. ¡Déjanos! ¡Déjanos! Te tardaste bastante. Casi nos matan. Aún podrían. Vargas. ¿En serio? No encontré nada. Debe estar en otra torre. ¿Y bien? ¿Qué puedo decir? Soy católico. Siempre llevo una. Gracias. Ey, ey, ey. Mira. No vale nada. ¿Sí? ¿Creen que soy Yoda? Bien. Tu idea es renegociar. Entonces deja de actuar como un matón. Ahora baja el arma. Gracias. Podemos darte una. 10%. La mitad. Hacemos casi todo el trabajo. 20. No lo hallarías sin nosotros. 25. Iguales. Creo que puedo aceptarlo. Sí, claro. 400 millones dividido 4. Creo que tenemos un trato. Sí, tenemos un trato. Y si vuelve a traicionarme. ¿Estás completamente loco? ¿Quieres averiguarlo? ¿Qué haremos aquí? Seguimos con el plan. ¿Esto era parte del plan? Solo síganme. Vamos. Vamos. Fuga. La ventana. La ventana. Nathan, dame una mano. Rápido. Ok. Logramos. ¡Hilvado! ¡Vamos! ¡Me veo el faro! Por ahora no nos capemos de los huargos. Por aquí. 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 No, 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 no. Esperen. Por aquí. Vamos, vamos. ¡No se están rodeando! ¡Mmm! ¡Mierda! ¡Está trabada! ¡Muchachos! ¡Podemos trepar por aquí! Por allá. ¡Mierda! ¡Tro pellejón sin salida! ¡La salida de incendios! Nathan, ayúdame a subir. ¡Vamos! ¡Listo! ¡Mmm! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Después de ti! ¡Ja, ja! ¡Sí! ¡Bueno, vamos! ¡Oh! ¡La mierda! ¡Bueno, estoy creyendo a golpes! ¡En serio! ¡Mierda! ¡Nayton! ¡Siné! ¡Despejemos el lugar! ¡Ja! ¡Suéltame! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Si! ¡N iBEMOS! ¡A ver el camino! ¡Rápido! ¡Eso sabía que confiaba en él! ¡Cierto! ¡Hasta cierto punto! ¿Qué? ¡Hay una ventilación aquí! ¡Empujemos! No se nos apura No mames Fuga Así es, sigue buscando Eso es Uff 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 No mames Debemos seguir No, 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 sigue allí No, murió Vamos, el bote está detrás del muro No, no, no puedo No puedo dejarlo atrás Nate, tu hermano murió O vienes o corres suerte Como quieras No mames Sam Oh dios, no No Mierda Ya voy, ya voy Debo avanzar No, mierda No, mierda Ah, si ese era el inicio No, verga No No has ido Ahu De diepsis Ahu 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 Ah, la del 1 El 2 Y eso creo que es la parte del 2 también, ¿no? Sí, yo diría que sí O sería el 3, no me acuerdo Y diría que era el 2 Sí, es el 2 Voy a hacer el 3 Voy a hacer el 3 Una manera de esquivar esto Soltar cinemática O no, igual hay algo interesante después, ¿no? Ah, no quiero pensar Ah, el final del 3 Ah, sí Sí, claro 15 años de hola, verga Nunca Nunca envejezco Por lo que parece El trabajo de Malasia Ah, mira Un tesoro Un pececito ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? Se me ha oxidado Tal vez volvió las fotos Y yo le voy a... Eh, ¿estás fanfuseando? Lo siento Parece ser un roso de nuestra mafaja Debe estar salido De burlas de mí, Drake De burlas de mí Ah, ahí estás Lo encontré Muy bien ¿Cómo se ve? Ah, no te voy a preguntar ¿Qué tenemos aquí? Bien, puedo dar la carga Parece que la mayoría de las cartas está... ¿Puedes darte un número exacto? Voy a tener que encontrar Espera A ver ¿Estás bien? Aquí vamos Bien Aquí está Hola, amigos Bien, estoy bien Bueno, parece que muchas todavía están sujetas Ahí tenemos Bien, se juega Bien, se juega Y nos faltan dos cartas Y nos quedan dos cartas Espera ¿Por qué no subes primero a buscar un tanquillero? Ah, no, no, no Jeje, no, no, no La caja está atrapada De la que te compone Haz lo siguiente Asegura en la otra caja primero Y luego levantaremos el contenedor ¿Lo ves? Por eso aquí te va a ganar tu dinero Jeje, sí Jeje ¿Encontré la otra? Una menos Falta una Asegúrala el contenedor Ya si llegamos a tu posición Bien Está bien Ok Ya está Está profundo, ¿no? Llevo Ok Vamos de aquí Damos vuelta por acá Ay, cabrón ¿Puedo rematar? No creo No, esa es la caja Muy bien ¿Es suficiente? Sí, basta No le deje el negocio No prometo nada Y él Tengo la otra caja Sujetaré con las demás Ajá Ajá Aquí está Vamos, vamos Eso es Ajá 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 A ver si puedes encontrar otros tesoros ahí abajo Ya estoy Yo no sé si puedo encontrar muchas cosas más De por hecho que sí Pero para encontrarlos Oh la bestia Ya nada, está High Definition Deja-Wood el primero, nada más que la vez pasada era al revés Bueno ahorita era al revés, parecido ¿Bajo? Oh, canta Qué bueno que volviste Drake Sí, es bueno estar de regreso Arroja tu equipo Aquí tienes Gracias Este tanque no pesa mucho Solo te simplifico ¿Vale? Drake, lo admito, no fue el buceo más lento que haya soportado Espera, eso es una laguna que me asombra No, ¿sabes qué me asombra? Tu dolor Jejejeje Jejeje Jejeje No lo sé amigo, creo que me gusta Lo recuerda a tu mamá Jejeje 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 Mamá ¿Qué trajiste? Te quitas y dejas que alguien más vaya delante de la próxima ¿Ganas bien descanso? No, no, gracias No quiero bucear antes que estar en la próxima Sí, de todas formas Pasará un buen tiempo antes del próximo buceo ¿Qué hablas? Un trabajo de jueves Ah, vamos, no Opertaron más bajo ¿Están bromeando? La potencia es dura Vamos, a ver Gracias, es el honor Sí, claro Gracias Dale, ubícale Eso es Guau Qué cosa Hayamos cobre Jejeje Pues te sorprendería saber lo que vale El cliente pagará mucho por recuperar todo Seguro que no quieres fundirlo y hacer monedas Jejeje Ven, vamos a celebrar Te invito el primero ¿Bebar con ustedes? Jejeje No, no No sin un seguro de riesgo Si no te molesta, creo que haré el papeleo y iré a descansar Otro día Bien, como prefieras Ey, buen trabajo Gracias Cobra Cobra Un obsequio para ti ¿Obsequio? ¿Qué es? Tengo noticias de mi contacto sobre ese naufragio en Manasia No Sí El barco está intacto ¿Qué? Una carga para aprovechar Eres persistente Lo admito Y también llegó el dinero para el equipamiento Estamos listos Excepto que mi mejor hombre El único en quien confío para este trabajo Se echó hacia atrás Jamás estuve demasiado convencido ¿Este contacto tuyo Tiene los permisos? No, no tiene los permisos Nadie tiene los malditos perros Pero Nate ¿No ves que eso nos juega a favor? Sin permisos No habrá competencias El barco es nuestro Sin permisos No iremos Nate Es un retiro anticipado Para ambos ¿Me oyes? No sé qué piensas tú Pero yo no quiero rescatar barcos a los 60 ¿Y tú? Es mejor que la cárcel Mira No, no aceptaré Y tú tampoco deberías Escucha, llévatelo Hazme el favor No voy a cambiar de opinión No pierdes nada con pensarlo ¿No? Técnicamente no ¿Se retacarle a los niños de mi serie? Sin apuro Nate Pero piénsalo Realmente hiciste tus deberes esta vez Redujiste el área de búsqueda Sería un increíble hallazgo Hijo de perra No, ni de broma Tú irás con los demás Luego que hasta aquí lo dejamos Y seguimos la próxima vez Una vida normal No, ni de broma Sonidas Gracias.